Música Tenemos listo el puente, la fachada del frente, ahora vamos a hacer los laterales derecha e izquierda Si quieren hacerle detalles adicionales sumen, resten, sean muy creativos Y vamos a tallarlos de la misma manera que los trabajos que ya hemos realizado Música 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 M馅 Música 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 hacer tejas es muy sencillo simplemente en el borde del anime también recuerdo que les dice encanto hacen unas montañitas si las quieren más pequeñas pues más cerraditas quedan y con el exacto van sacando la forma redondeada de esas tejas quien disponga de la máquina del trabajo por supuesto que es mucho más sencillo hacen esas curvas con la máquina dar una teja sobre la otra para hacer un tejado más amplio y con silicón simplemente colocamos el que más te guste uno corto o uno más amplio voy a colocar el techo más corto y de una vez con silicón y algunos parís uniendo las piezas y realizando el lateral derecho y Y ya está. 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 Y ya está.